Ya son bien, ya son bien, ya son bien, ya son bien. Gran invitada de honor tuvo la visita que la Caravana del Sol del Sureste realizó el municipio costero de Sentla. Fue la directora de este diario, la señora Marife Díaz, quien festejó personalmente con los entlecos el décimo aniversario del periódico de mayor circulación en toda la región. La fiesta comenzó en el Parque Central Quintinaraus, donde los integrantes de la caravana recibieron gustosos a los tabasqueños, que se acercaron con el sol en la mano para recibir algunos de los diversos premios a su preferencia. Bolsas, mandiles, pelotas, encendedores, lapiceros, gorras, cilindros, playeras y muchos otros regalos volaban de las manos de las chicas de la caravana que con una sonrisa y mucha alegría repartieron los presentes. Niños, jóvenes, adultos y hasta abuelitos se acercaron a la caravana para ver cómo el sol del sureste se entrega cientos de regalos y convive con sus fieles lectores. Igualmente, muchos aprovecharon para felicitar personalmente a la directora de estas páginas por hacer desde hace una década un periódico con la información más completa, verácea objetiva, simplemente el mejor diario de la región. El festejo continuó, pero ahora en el mercado Morelos, aquí tampoco faltaron los regalos y premios para los lectores que sí saben qué es lo bueno y solo prefieren el sol. Taxistas, amas de casa, paseantes, locatorios y marchantes no perdieron la oportunidad de unirse a la fiesta, saludar a la señora Marifé y llevarse un recuerdo del sol del sureste hasta su casa. Además de pachanguear con los entlecos, la directora de este periódico aprovechó la visita que el gobernador del estado, Andrés Rafael Granier Melo, hizo al municipio para entregarle personalmente la invitación a un desayuno que esta casa editorial prepara para seguir celebrando su cumpleaños número 10. Prepárense los habitantes del municipio del centro, porque este viernes y sábado la caravana del sol del sureste estará en diferentes colonias de la capital tabasqueña para repartir más regalos. Para Radio Fórmula Tabasco, lluvia aburto. Ya son 10. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.